Tercer bloque de loquitos por el fútbol, partidazo, ¿eh? Juegan bien los chicos de Nueva Francia también, ¿eh? Juegan muy bien, felicitaciones y muchos saludos a los chicos y a los padres, por supuesto, y a los profes de Nueva Francia. Y acá está otro de las categorías, otra de las categorías, categoría 2010, entre Pocho Corbalán, camiseta azul, con vivos negros y la escuelita de Nueva Francia, el azulgrana de Nueva Francia. Ahí están y están jugando ya la categoría más grandecita. Estos ya juegan bien, ¿eh? Juegan bien los muchachos, ¿eh? Ya, sí, sí, ya, ¿alguno? Mirá, mirá, este juega bien, este juega bien, linda jugada, el número 10. Mete y mete los chicos. ¡Viene el primero! ¡Ay, cómo empezó los muchachos, ¿eh? ¡Cómo empezaron los muchachos! ¡Golazo, eh! ¡Golazo, señoras y señores! Le dije que este jugaba bien, ¿eh? Apenas alargó el partido, el árbitro de nuevo, marcando la mitad de cancha, ¿eh? Y está, y juegan los chicos de Pocho Corrobalán. Nueva Francia gana, 1 a 0. Señoras y señores, en el amanecer. No estaban desayunando y ya está ganando 1 a 0. Juegan y juegan los chicos de Pocho Corrobalán. En busca ahora del empate, del empate los muchachos. Toca y toca. Juega, linda. Juegan para atrás, juegan bien los chicos, ¿eh? Bien, bien, buen. Drill de pase. Se viene el espegolar. ¡Cooool! Muy bien el arquero, ¿eh? Muy bien el número 1. Atrapando la pelota. Juega bien el 10. Juega muy bien el 10, señoras y señores. Se viene Nueva Francia. La agarra el arquerito de Pocho Corrobalán. Saca la nena. Y se viene el número 10. El estratega, el habilidoso. Linda jugada. Lindo de pie a pie. Lindo. Engancha por un lado, para el otro. Toca y va a buscar. Linda jugada. Le pegó. Afuera, ¿eh? Afuera, señoras y señores. Sigue jugando el número 10. Le pegó el arco. A las manos del número 1. Que saca con un derechazo. Fuerte, alto, lejos. Se va a desviada. La pelota. Toma carrera. Le pegó. ¡Ja! ¡Qué seguridad del arquero, eh! Seguro el número 1. Y saca con pie derecho. Pasando mitad de cancha. Pum, para arriba. Pica la pelota una vez. Pica dos veces. Y sale jugando. Y se viene el número 10. Esta vez no pudo frenarla. No pudo parar la pelota. Y hay tiro libre para el escuelita de Pocho Corralán. Que va en busca del empate. Le pegó el arco. Saque. Pum, para arriba. Qué bien que la baja. Y se viene el número 10. Recupera la pelota, señoras y señores. Atrapa la pelota. Lindo. Pase. Con la espalda. Con la espalda. La paró. Y sigue atacando. Se viene. Pasa uno. Pasa dos. Lindo, eh. Nada egoísta, señoras y señores. Nada egoísta. Y hay falta, eh. Hay falta. Y se va la pelota. Trata de recuperarla. La escuelita de Nueva Francia. Epa. Pasa uno. Epa. Toca y toca. Muy buena. De evolución. No pasa. No pasa la pared. Y se va la pelota. Desviada. Sigue atacando. La escuelita de Nueva Francia. Le quedó para pegarle al arco, eh. Le pegó. Desviada, desviada, desviada la pelota. La para el estratega. Sigue el estratega. Le quiere pegar al arco. Le pegó. El zurdo le reventó el arco, eh. Dos a cero está el partido. Señoras y señores. Lo gana Nueva Francia. Dos a cero. Lo importante es que los chicos vengan a divertirse, a pasarla bien, a disfrutar de esto que es tan lindo que es el fútbol. El fútbol infantil. Rechaza la pelota, el número uno. Pum, para arriba. Y sigue atacando, sigue atacando. Epa, linda pelota. Señoras y señores. Le pegó el arco. Parte externa del parante izquierdo que defiende el número uno de la escuelita de Pocho Corbalán. Que está estrenando. Camiseta hoy. Camiseta azul con mis bosneros. Y se viene en la escuelita de Pocho. Se viene en la escuelita de Pocho Corbalán. Trata de jugar. Toca y toca, toca y toca, toca y toca. En la categoría de lo más grande. Bien, bien por los chicos de Nueva Francia. Pisa la pelota, el número diez. Sigue atacando, señoras y señores. Busca. Y qué cerca, eh. Qué cerca el centro atrás. La pelota se va besando. El parante derecho del número uno. Sigue atacando el número diez. Juega bien este número diez, señoras y señores. Rechaza la pelota. Saque lateral. Saque lateral para la escuelita de Pocho Corbalán. Estamos en el potrerito. El potrerito uno. Disfrutando de la liga formativa. Acá en el sur de la ciudad de Madre de Ciudades. Se acaba el primer tiempo. A descansar, chicos. A descansar, chicas. Y ya largamos. El segundo tiempo de la mano del árbitro, Manuel Ovejero. Disfrutando del fútbol infantil. Y se viene Pocho Corbalán. Salga, mamá. Salga de ahí, mamá. Jórrese de ahí. Deje disfrutar a los chicos. Toca y toca. Linda pared. Señoras y señores. Linda jugada. Se viene el número diez. Linda pelota. Ay, 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 ay. Qué cerca que estuvo. De llegar a conectar. Con la redonda, con la de cuero, con la... La número cinco. Le pegó el arco. Destacó la manda al medio. Quedó el remate. Chilena. Alto. Fuerte. Lejos. El número uno. Que la deja salir. Rechaza con zurda. La para la señorita. La levanta. Sale jugando. Toca y toca. La gente de Pocho Corbalán también. Se anima a jugar. Y presiona. Linda pared. Señores, señores. Se viene el zurdo. Se viene el zurdo. Se viene el zurdo. Le quiere pegar. Centro atrás. Se va. Centro pasado. 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 El centro se queda. Me saque de arco, eh. Sigue atacando. Sigue atacando la gente de Nueva Francia. Le va a pegar. Le pegó. Se va desviada la pelota. Se va por línea final. Ojo arquero. Ojo arquero, eh. Ahora sí. Epa. Duda entre salir y no. Tiene razón Manuel Ovejero. Tiene razón porque la alargó. La volvió a tomar. La dejó. Bueno. Tiro libre. Señora. Sí, señores. Tiro libre para la escuelita de Nueva Francia. Están todos ahí metidos. Tiro libre es peligroso. Señora. Sí, señores. Le va a pegar. Tomamos un matecito. Y disfrutamos. Le pegó. Desviada. Se va la pelota. Ahora sí. Número uno. Sacando arriba. Fuerte. Alto. Llegando y pasando la mitad de cancha. Lateral, lateral. Y sigue atacando Pocho Corbalán. Le cometen falta. Falta, señoras y señores. Le pegó al arco. Ay, ay, ay. Qué cerca, eh. Así a vista el número uno. Y se viene Pocho Corbalán. A ver, a ver. Qué pasa con esta jugada. Tóquela para atrás. Apa. La pisó muy bien. Sigue. Y ahí justo le quedó al número 10. Engancha al número 10. Sigue el número 10. Y está para pegarle, eh. Linda pelota, señoras y señores. Qué linda, qué linda, qué linda. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Se fue la pelota. Al tiro de esquina. Cabezazo. Le quedó el remate. Le pegó. Suavecito. A las manos del número uno. Atrapando la pelota. Y va a salir con el derechazo. Pum, para arriba. Cabezazo, cabezazo. Pica una vez. Pica dos veces. Rechaza la pelota. Y se viene. Apa. Falta cobro. Falta cobro Manuel Ovejero. Y ahí, tarjeta amarilla. Qué grande, Manuel Ovejero. Cabezazo. Quedó. Y la rechaza muy bien los chicos. Azulgrana. Están saliendo las empanadas, Ramos. Están saliendo, eh. Están saliendo, pero el pescado sin vender. Marcelo García se quiere ir rápido. Qué linda jugada el número 10. De pie a pie. Lindo, lindo, lindo. Tóquenla. Ay, ay, ay. Sigue jugando. Los chicos de Nueva Francia. A ver. El número 6 la para. Ojo. Y se va desviada la pelota. Se va al lateral. Sigue atacando. Va para el otro lado. Le va a pegar, eh. Le pegó el arco. Palo. Y el arquero. Palo. Y el arquero. Palo. Y el número 1 se queda con la pelota. Se salvó, eh. Se salvó. Ojo que el 22 también juega bien, eh. Juega bien el 22 también de Pocho Corbalán, eh. Entró. Era el arquero. Y entró a jugar ahora. Juega bien, eh. Juega muy bien el 22 también, eh. Metedor el número 22. Ahí la tiene. Nada egoísta. Me gusta el número 10 porque busca un compañero siempre, eh. Busca un compañero siempre. Al mejor ubicado. Ahí está. Tóquela. Tóquela. Apa. ¿Qué hizo hacer? Y una de vaselina. El número 10 y el número 18 juegan bien. Ahí siguen los chicos. La trata de salir del fondo. Presiona a Nueva Francia. La pelota. Están todos los chicos. Acá está el visitante. Eh, donde estábamos nosotros. Mucha presión tenía el cámara, eh. Con el bar y todo eso. Es mucha presión. Le pegó el arco. Desviada por arriba de la pelota. Se nos está yendo el partido. Se nos va, se nos va. Se nos va con una gran victoria de los chicos de Nueva Francia. Cabezazo. Se va desviada. La pelota. Estamos. Recordamos que estamos en el potrerito número uno. En esta liga de... La liga formativa. ¡Epa! Lindo. ¡Qué lindo! Lo hizo pasar de largo, Ramos. ¿Cuántas veces vos hiciste eso? Que fuiste al piso. No, que enganchaste. Voy a ir al piso, Ramos. Voy, iba al piso, Ramos. ¿Vos de qué jugabas, Ramos? Para que los chicos sepan también. El editor del programa de Loquito por el Fútbol. ¿De qué jugabas? Y ahora juega de dos. ¿Ahora juega de dos? De dos metros atrás del arco. Claro. Está en la tribuna. Pero bueno. ¿Era volante por derecha, Ramos? Muy bien. Le pegó al arco. Alta la pelota. Se ven bien las luces. Están bien las luces. Falta, falta. Empujó. ¡Epa! Amarillalo. Ahí dice. Amarillalo, le dice. Era en tarjeta amarilla. Para el número 22. Que se enojó porque le cobraron falta. Y estaba bien. La había empujado, Ramos. Manuel Ovejero. Para entendidos. Implacable. Excelente labor del árbitro del partido. Fue una de las poquitas escuelas que lo hacen formar y se saludan. ¿Viste eso? Está bueno. Le va a pegar. Le pegó. Tapa al arquero. Le pegó de nuevo. Tapa la defensa. No pasa el peligro. Sigue atacando. Sigue atacando. Ahora sale de contra. Pocho Corbalán. Señoras y señores. Le ponen a correr. Y allá van los dos delanteros que son picantes también. Lateral, lateral. Se vienen los chicos. Le va a pegar. Le pegó. Por arriba. Por arriba el travesaño. Y ahí ahora sí. Final del partido. Manuel Ovejero dice. Hasta acá llegamos. Se saluda con los jugadores. Ganó Nueva Francia. Le ganó a Pocho Corbalán. 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 Gracias por ver el video.